Día de fijamente los ojos, y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido, escuchando en tus labios amor No te engaño al pedirte perdón, por el daño que pude causarte No te sueltas buscando un culpable, culpable sonido Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Por haber nacido en mi mano, culpable sonido Culpable sonido Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Por haber nacido en mi nada, por dejar que muriera el amor Como lo dijo un compañero mío, nunca me voy a aplaudir tanto. Esa es la mejor que volcana.